hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de jason desde cero bueno amigos pues el día de hoy vamos a iniciar nuestro curso vamos a empezar a aprender un poquito de jason no se preocupen porque como su nombre lo dice es un curso desde cero de una vez les aviso chicos si ustedes ya conocen jason ya saben cómo funciona y bueno simplemente vienen pues para descubrir o aprender algunas cosas les va a funcionar pero puede que se les haga un poco aburrido este curso porque porque lo vamos aprendiendo desde cero este curso está pensado para las personas que no conocen absolutamente nada de jason una vez con eso bueno pues vamos a comenzar el día de hoy vamos a ver qué es lo que soporta jason qué tipo de datos soporta jason o cómo lo podemos utilizar bueno pues jason básicamente soporta tres tipos de datos soporta strings que para nosotros son cadenas ok soporta también lo que son números y también jason va a ayudarnos a soportar los que son valores booleanos y valores nulos ok estos tipos de datos nos va a permitir este utilizar jason strings números booleanos y nulos estos son los principales tipos de datos ahora nosotros vamos a poder utilizar lo que son también tipos de datos compuestos como qué tipos de datos compuestos bueno pues podemos utilizar valores ok ahorita les voy a explicar un poquito más de esto vamos a poder utilizar objetos obviamente jason es el java script object notation y vamos a poder utilizar arrays o arreglos bueno cadenas a qué me refiero con cadenas bueno pues podemos utilizar cadenas por ejemplo colocar dentro de la cadena manzana no o podemos colocar el nombre de alguien el mío por ejemplo daniel entonces esto es normal ahora qué otro tipo de cadenas vamos a poder utilizar bueno símbolos dentro de cadenas vamos a poder utilizar también incluso lo que son secuencias de escape si alguien no conoce lo que son las secuencias de escape bueno les recomiendo que se vean un curso de c la secuencia de escape no es más que un código que nos va a permitir hacer algo por ejemplo diagonal n nos sirve para dar un salto de línea ok bueno ahora números qué tipo de números vamos a poder utilizar dentro de jason dentro de jason vamos a poder utilizar números normales vamos a poder utilizar números decimales por ejemplo una calificación 9.5 vamos a poder utilizar incluso números negativos como por ejemplo menos 5 no lo sé e incluso vamos a poder utilizar números exponenciales pero eso ya es un poquito un poquito más avanzado por ahora vamos a quedarnos con esto bueno después números perdón tipos de datos booleanos pues obviamente lo que ya sabemos no true y false que el tipo de datos booleano a la referencia que hace es a lo binario 0 o 1 verdadero o falso en caso de que sea true va a ser un 1 en caso de que sea false va a ser un 0 ok y el tipo de dato nulo bueno pues el tipo de dato nulo es simple y sencillamente nul cuando nosotros queremos que un una variable tenga un tipo de dato nulo bueno pues simplemente va a ser nul y se dice que no tiene nada ok si nosotros ponemos un 0 bueno lo que va a pasar es que lo va a detectar como un tipo de dato falso o booleano pero si nosotros colocamos nul quiere decir que esa variable ese objeto va a estar vacío ok bueno y los tipos de datos compuestos valores ok valores vamos a hacer referencia a los tipos de datos que tenemos acá arriba pero compuestos como por ejemplo bueno si quiero poner mi nombre en una cadena daniel pero concatenado o añadido como ustedes lo quieran llamar con otra cadena mi apellido jiménez va este es un tipo de dato compuesto ahora si quiero poner otro tipo de dato compuesto por ejemplo una suma de un número 5 más 10 este es un tipo de dato compuesto porque bueno pues porque tiene dos números número 1 más número 10 ok perdón número 5 más número 10 lo que estamos haciendo aquí es un tipo de dato compuesto si son números pero estamos agregando el resultado de esta composición de esta operación a una variable esto es lo que ya conocemos ahora por ejemplo los objetos bueno aquí va a ser interesante si nosotros tenemos una variable que se llame objeto 1 a esa variable le vamos a poder asignar lo que son sus características o sus atributos por ejemplo nombre por ejemplo le vamos a poder asignar un apellido le vamos a poder asignar una edad le vamos a poder asignar no sé un sexo los objetos ya vamos a poder asignar los objetos ya vamos a poder asignar los objetos ya vamos a ver cómo es que se manejan dentro de jason esto va a ser lo más importante que veamos en este curso les repito es un curso bastante pequeño va a ser un mini curso pero esto los objetos la notación de objetos de javascript es en lo que nos vamos a centrar lo anterior bueno pues simple y sencillamente es digamos algo que ya conocemos si venimos de otros lenguajes de programación bueno ya lo conocemos pero la notación a objetos de jason es la que nos importa y arreglos bueno pues nosotros ya hemos visto lo que son los arreglos por ejemplo un arreglo compuesto no sé por ejemplo de números 1 2 y 3 también puede haber un arreglo compuesto no sé de nombres por ejemplo Dani Mari y no sé Lola etcétera todos estos son ejemplos de datos compuestos arreglos valores y lo más importante objetos quiero que se quede muy en mente esto amigos vamos a utilizar todos estos tipos de datos dentro de este curso así es que creo que es importante que lo conozcan algo que es muy importante todos los tipos de datos que javascript puede manejar también jason los va a poder manejar simple y sencillamente es un formato de datos en javascript ok bueno en el próximo video amigos lo que vamos a hacer va a ser un pequeño repaso de lo que es javascript vamos a hacer un pequeño un pequeño video retomando todo lo que vimos en el curso de javascript si no conocen javascript si no conocen este este lenguaje de programación bueno muy recomendable que vayan a ver el curso que tenemos en este canal de javascript desde cero les recuerdo muy muy recomendable si no bueno de cualquier manera no se preocupen aunque puede que hay algunas cosas que no entiendan de este curso bueno pues es todo por el día de hoy amigos espero que les haya gustado no se olviden próximo video un pequeño repaso de javascript y después de ahí ya nos vamos de lleno con lo que es jason con la notación de objetos de jason bueno espero que les haya gustado ya saben si tienen alguna duda no se preocupen simple y sencillamente déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este video suscribirse dejar sus likes y nos vemos en la próxima bye para que yo les haya gustado